Máquina de prospectos en esta noche, cómo tener esta super máquina de prospectos que te permita generar 10 clientes, 20 clientes, 50 clientes, 100 clientes, todo el tiempo, una y otra y otra vez. Una de las grandes razones por las que muchas empresas fracasan es porque no tienen clientes, se les acaban los clientes, o por más que trabajan, no consiguen clientes, porque seamos honestos, ese es el gran secreto de los negocios. Un negocio es una máquina de satisfacción constante de clientes una tras otra, tras otra vez. Quieres vender más, quieres ganar más dinero, tienes que aprender a crear tu máquina de prospección, máquina de prospectos, de personas interesadas. ¿Cómo le hacemos? Si estás en una red de mercadeo, necesitas una máquina de prospectos. Si vendes tus productos físicos, necesitas una máquina de prospectos. Si vendes tus productos en internet, necesitas una máquina de prospectos. Yo he tenido la oportunidad en los últimos 11 años generar muchas maneras de traer gente hacia mis negocios, primero mediante blogs y sitios web escritos, luego mediante afiliados y personas que enviaban, mediante publicidad, mediante videos, después en YouTube, mediante redes sociales y hoy en día incluso mediante robots automatizados que generan prospectos hacia nuestras páginas web. Entonces, fíjate, podemos utilizar robots automatizados, correos electrónicos, redes sociales, publicidad, dentro de muchas otras maneras de generar grandes cantidades de prospectos. Te pregunto, ¿qué falta en tu negocio? ¿Faltan prospectos? ¿Sí o no? ¿O tienes prospectos de más? Porque te soy bien honesto. Yo pasé tiempos en mis negocios donde yo decía, tengo productos, pero si tan solo tuviera gente que los comprara, me iría mucho mejor. Hoy en día no digo eso, hoy en día digo, ¿cómo hago para atender a tantos prospectos? Literalmente. Y por eso he estado buscando miembros de mi equipo de ventas, cómo crecer mi equipo de ventas en estas últimas semanas. He estado buscando gente nueva, nueva, nueva. Ya conseguí a tres personas más y estamos por buscar a una persona más que pueda vender con nosotros por medio de telemarketing. Hoy acabo de cerrar el negocio con mi asesora élite, asesora de productos élite, pero aún así sigo buscando más y más y más gente capaz para poder ofrecer productos. ¿Por qué? Porque tengo un exceso de prospectos, de gente llegando a mi negocio. Y eso es lo que le falta a muchos. ¿Cómo lo logramos? Primero que nada, haz un marketing extraordinario. Y ese es el tip número uno de Mike Schultz, que de hecho ya leímos otro libro de Mike Schultz en el episodio 483, algo por el estilo, que se llama Inside Selling. Pero hoy estamos leyendo este libro de Professional Marketing Services, servicios de marketing para profesionales, para poder atraer prospectos y generar esa maquinaria. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Primero, como ya te dije, crea un marketing extraordinario. Ofrece lo que nadie está ofreciendo. Piensa cómo. La pregunta más clave de hoy esta noche es cómo podría hacer que mi negocio y mi producto fuera el más atractivo de entre todos los productos del mismo producto. O sea, cómo puedo yo no ser la copia de los demás? Porque es el gran problema que cometen muchos. Son la copia. Entonces está el producto que vende estas cajitas y tú eres la copia. Eso no sirve porque no te vas a destacar. Y si él tiene más capital o si tiene más clientes o más tiempo o más confianza, te gana. Entonces, ¿cómo puedes generar más confianza? ¿Cómo puedes generar que tu producto sea más atractivo? ¿Cómo puedes hacerlo más barato o que parezca que es más barato? Etcétera. ¿Qué se usa más Facebook o YouTube? Bueno, yo utilizo ambos. De hecho, Facebook probablemente me genera más tráfico, pero YouTube me genera muchísimo tráfico. Máquina de prospectos. Hoy justamente hablé con uno de mis clientes a los que le creamos un sistema automatizado para promover productos como afiliado. Nuestros productos, le creamos un sistema que promueve todos nuestros productos. Y me dice, bueno, ahora cómo hago para generar más y más y más prospectos? Porque ya tengo mi maquinita de dinero, que es mi página donde solo llevo gente y se convierte en clientes. Ya lo comprobó y llevó 10 personas y consiguió 3 clientes. Entonces es muy efectivo. Pero ¿cómo lleva gente? Fue su siguiente pregunta. Y lo que le expliqué fue simplemente lo que nosotros hacemos. Te voy a explicar rápidamente qué es lo que nosotros hacemos. Posteamos 3 a 5 veces al día en Facebook. Lo compartimos en 3 a 5 grupos muy grandes. Lo compartimos en nuestros perfiles. Lo compartimos mediante nuestro robot publicador en 20, 30 grupos al día. Mandamos a toda esa gente hasta nuestra página de captura. Ponemos ManyChat en nuestra página de Facebook. Tenemos varias OptiPages para poder captar hasta 200. Captiamos hoy en día 250 correos electrónicos de gente que nos escribe todos los días. Por otro lado tenemos el WhatsApp a donde llegan 50, 60 personas. Fíjate entonces qué importante es saber crear estas máquinas de prospección. Buen marketing y un buen lugar a donde lleguen los prospectos. Una vez que la gente empieza a moverte en grupos, en Facebook, en YouTube, subimos un video al día en YouTube, hacemos una transmisión al día en YouTube y llevamos dos años haciendo eso. Entonces, ¿qué nos permite eso? Que 50 mil personas nuevas al día conozcan de nosotros. Y que de esas 50 mil personas haya 500 personas que estén diciendo yo quiero más información. Y de esas 500 haya 40, 50 personas al día diciendo hey, me interesa uno de los productos. Y de esos varios convirtiéndose en clientes todos los días. ¿Cómo se logra? Haz un buen marketing y haz una buena estrategia de prospección. Fue un poco similar el contenido de hoy, de hecho, al que te compartí ayer. Porque básicamente ese es el gran secreto. Tienes que crear una buena estrategia de marketing, una buena estrategia de prospección. Y así vas a tener una máquina de generación de prospectos. Claves finales de este video. Si todavía no tienes una página de captura para captar correos electrónicos. Si todavía no tienes un robot de Facebook instalado para captar personas que estén preguntando por tus productos y servicios. Si todavía no tienes un proceso de ventas automatizado, necesitas crearlo. Nosotros creamos procesos de ventas para dueños de multinivel, para líderes de multinivel, para dueños de productos digitales, para coaches, para profesionales, para gente de speaking, para gente de todo tipo. Pero si todavía no lo tienes, ahí estás perdiendo un montón de dinero. Porque llega la gente a tu negocio y se va resbalada literalmente. No pasa por tu negocio porque no tienes esa máquina para prospectar gente. Necesitas aprender a crear tu máquina de prospección si quieres tener tremendos resultados. Eso es todo por el episodio de hoy. De verdad espero haberte despertado con respecto a ese tema. Dale compartir por favor para que llegue a más personas. Necesitamos que esto llegue a más personas porque muchos en su negocio están fallando porque les falta su máquina de prospección. Ya tienen gente, ya tienen todo, menos prospectos. Un abrazo, dale compartir y nos vemos la próxima.